Hola amigos, bienvenidos a otro video. Si amigos, estoy muy triste porque a mi todo me pasa, miren, pueden ver verdad? Me salió un fuego y me lo pegó mi hermano y por eso decidí, dije bueno, aprovechando la situación de que estoy enfuegado, voy a hacer un video de como eliminar el fuego labial, como ya se dieron cuenta, hoy también estoy en el santuario, si amigos, hoy descanso y pues me toca estar acá en la tienda otra vez un ratito y bueno, a lo que vamos, el herpes, herpes o fuego labial, algunos lo conocen como herpes, otros como fuego, bueno, voy a ir a lo básico, a lo principal, ¿qué es? El herpes o fuego labial es un virus que se contagia mediante varios factores, generalmente se transfiere cuando somos adultos, aunque también cuando somos niños podemos contagiar este virus, normalmente se contagia con un beso, un beso pues de tu pareja, ¿verdad? A menos de que andes ahí besando a todo el mundo, pues no, ¿verdad? No, no amigos, no hagan eso, no sean pirujos, mediante besos es la manera más fácil de contagiarte o compartiendo objetos, dígase bebidas, con alguien que también tiene el virus, en este caso yo me contagie por culpa de mi hermano porque le tomé a su agua, pero bueno, X, existen varios factores que te pueden generar fuego después de que ya estás infectado con el odioso virus y estos son los siguientes, el primero es la fiebre, cuando te da fiebre ya valió, cambia tu temperatura del cuerpo y brote, segundo, el estrés, que tengas un cuadro de estrés muy grande, pues entonces, miren, otro fuego, no se estresen amigos, vida solo hay una y hay que disfrutarla, tres, cambios de temperatura muy altos, muy bruscos, yo normalmente cuando voy a la playa, llego así, miren, como con 20 fuegos, sí, sí amigos, el cambio de temperaturas drástico del cuerpo genera fuegos y como yo aquí en Guadalajara, pues Guadalajara es un clima cálido, la playa es un clima, pues más calor, pues brote, cuatro, son quemaduras del sol, sí, pues si sales al sol, no tienes pomadita o algo en tu boca que te proteja y eres propenso a fuegos, pues te van a salir más fuegos, cinco, labios partidos o resecos, a mí siempre, también siempre me pasa, nada más empieza la temporada de frío y una onda, y muchos fuegos amigos, siempre que se me resecan los labios me salen fuegos, fuck, y número seis, que seas alérgico a alguna comida y eso te genera el virus, bueno amigos, estos son los factores por los cuales se contagia el herpes o el fuego labial, les voy a dar un tip que es súper efectivo para aquellas personas que ya tenemos el fuego y es éste, lo que ustedes ven aquí es un tarrito con vaselina, si se fijan mi boca está un poco brillosa, pues porque tengo vaselina aquí en el fuego, para qué sirve la vaselina, aplicando la vaselina sobre el fuego mantendrás a salvo la herida de bacterias para que no se te empiece a recar más en la boca, generalmente cuando te sale un fuego, te sale otro acá y luego otro acá y luego otro acá y luego otro acá, te salen chorro cientos mil fuegos y es lo más horrible del mundo, por eso cómprate tu vaselina para que proteja su fuego mientras tengas la ampollita. Otro dato curioso es que aunque no tenga el fuego, la persona digase yo puedo contagiarlo, el virus está ahí, aunque no esté activo se puede transferir a otra persona, es algo que no sabía, pero bueno, es información que cura que acabo de descubrir. Ya que estamos hablando del fuego y vamos a hablar de los remedios quiero informarles acerca de sus cinco etapas, sí, la primera es el hormigueo, siempre, siempre antes de que te salga un fuego sientes mucho comezón en los labios, si ya sentiste comezón y como una bolita ahí en tu boca, ya valió, ya valió, esa es la etapa número uno, que es el hormigueo. La etapa número dos es la ampolla, en este caso miren, ya estoy en la etapa dos, no me alcancé a salvar del fuego y pues ya estoy fuegudo, así que no queda más que curarlo. La etapa número tres es el drenaje, es cuando ya tienes la ampolla llena de pus y pues, ni modo, hay que curarla. La etapa número cuatro es cuando la ampolla ya está seca y tiene una costra, bueno, no está completamente seca, pero ya se forma, tiene la formación de una costra. La etapa número cinco y la más peligrosa es la curación. ¿Por qué amigos? Porque es cuando se cae la costra y se drena la ampollita, el líquido que tiene el fuego adentro y eso es lo más contagioso en nuestra boca, es lo que más te puede contagiar. Pues otra vez acá abajo en el labio o el tizoyer. Se recomienda que cuando tengas fuegos no beses a nadie, tampoco practiques sexo oral. El sexo oral no es bueno con fuegos. Tampoco te toques tus ojitos porque puedes embarrar el líquido por todos lados. Y hablando de prevenciones voy a hablar de más prevenciones para este tipo de cosas feas. Y en esta sección de prevenciones vamos a hablar de qué no debemos hacer. Número uno, no debemos, como ya se los comenté, no debemos besar a tu pareja, no debemos tener sexo oral. Esa es la número uno. Número dos, no tengas contacto con bebecitos, chiquititos, ni tampoco con personas que tengan sus defensas bajas, díganse personas que estén enfermas de cáncer o alguna enfermedad muy fuerte porque se puede contagiar demasiado fácil y va a ser más difícil que ellos se puedan curar. El número tres es no tapar el fuego con maquillaje porque si lo maquillas, muchas mujeres se maquillan el fuego para que no se les vea, ¿verdad? Pero pues es sexy el fuego, amigas. Mejor pónganse, como ya les comenté, su vaselinita, aunque se va a ver el labio brillosón, pero es para que se les cure mejor y no se expanda la bacteria por todos lados. La número cuatro es si vas a salir a la calle, utiliza protector solar o una pomada para que no se te expanda más tu fueguito. Cuídalo, amigos. La número cinco es relacionada con la alimentación. Hay que comer alimentos que sean muy buenos en lisina. Este aminoácido te ayuda a prevenir este virus y si no saben cuáles alimentos tiene en la lisina, les comento, es la leche, es el pescado, es la carne, son las legumbres, todos esos son algunos de los alimentos que contienen este aminoácido que va a ayudar a que tu fueguito disminuzca y pues también a que no te salgan más. Y por otra parte no hay que ingerir alimentos que contengan arginina. La arginina es al revés. Ese favorece al virus, hace que te salgan más. Y los alimentos, algunos de los alimentos que contienen este aminoácido esencial son los chocolates. I'm sorry, amigos, no pueden comer chocolates, las almendras, los cacahuates, los frutos secos, la cerveza. Lo siento. No pueden chelear y las bebidas de cola. Nada de bebidas de cola, amigos. Aparte, pues ya es que luego se te engorda un poquito, así que pues hay que dejar de tomar coquita, ¿no? Y listo, amigos, vamos a lo bueno que son los remedios, que es a lo que entraron a ver este video, ¿verdad? Y yo ya me explayé, pues ya saben que me encanta hablar. Y el primer remedio que les voy a dar es uno muy sencillito, que es este. Taran. Miren, ¿conocen esto, amigos? Sí, es un asqueroso ajo. Este es para mí el mejor. Y bueno, lo único que vamos a hacer es cortar el ajito. Yo aquí ya lo corté, miren. Vamos a cortar el ajito, así en revanitos pequeñitas. Y la vamos a pasar por el fuego. Se siente muy fresco. Ay, me quedaré poquito. Uy. Lo vas a poner aquí en tu fuego y lo vas a pasar así por unos dos minutitos por la lesión. Amigos, si no les gusta el ajo, ahorita hagan las demás porque este huele bien machín. Bueno, vas a tomar el ajito, por un ladito. Y luego vas a voltear para el otro. Y te vas a hacer así en tu fueguito. Ya sea posible, corten también unos más pequeñitos para que se lo dejen un ratito aquí sobre el ajo, sobre el fuego. Y ya estén así durante unos tres minutitos para que haga efecto sobre el fuego. Van a sentir ardor porque el ajo es un condimento muy poderoso. Pero es de los mejores para quitar el herpes labial, amigos. Número uno, ajo. El remedio número dos que vamos a usar es este, amigos. Es el tomatillo o tomate verde. No sé cómo lo conozcan allá en su rancho vecindario. Este también es una verdura muy buena para eliminar el herpes labial y se aplica de igual manera que lo hicimos con el ajo. Vamos a partirlo. Yo ya lo partí. Y vamos a hacer unas rajitas más pequeñitas. Y vamos a poner sobre la pulpita, sobre nuestra lesión. Este, a diferencia del ajo, se siente muy fresco. Miren. Entonces este lo vamos a pasar igual por la lesión. Igual de dos a tres minutitos. Este se recomienda hacer en la mañana, en la tardecita y en la noche. Porque es menos potente que el ajo. Y listo, amigos. Miren que sencillo es. Aunque sigue estando en mi lista primero el ajo. Aunque si no les gusta, pues puede ser que hasta se vomita. Número dos, tomatillo verde. Nuestro tercer remedio que vamos a utilizar, amigos, es este. Sí, lo que están viendo aquí, amigos, es una bolsita de té negro. Este, pues yo ahorita ya lo puse a hervir un poquito y saqué la bolsita para el video, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es muy fácil. Con la bolsita ya hervida en el agua, vamos a ponerla sobre nuestra fuego. Lo vamos a dejar ahí durante tres minutitos. Esto se siente muy, muy fresquecito. Un poco tibiecito por lo calientito, pero está fresco. Se siente fresco. Ah, este también está bueno. Es té negro, amigos. Recuerden, té negro. Negro. Ah. Para nuestro cuarto tip, cuatro, vamos a utilizar esto. No sé si recuerdan, hace un momento les comenté que la leche contenía lisina. La lisina es buenísima para prevenir el fuego y lo más recomendable para utilizar este remedio es cuando empiezas a sentir el cosquilleo. El cosquilleo, bueno, ya tengo la boca llena de, ¿sabe qué tantas cosas se me he puesto? Ya se me va a quitar. Se me quita porque se me quita, ¿verdad? Bueno, la leche va a servir para cuando tensamos en la tapa del cosquilleo, que sentimos que nos va a salir el fuego. Vamos a tomar la leche con algodoncito y la vamos a poner sobre la boca. Yo ya no tiene caso que me ponga esta porque ya tengo el fuego. Así que nada más se las quería mencionar como prevención. Lechita en el jueguito y listo. Para nuestro remedio number five, vamos a necesitar esto. Vinagrito, vinagrito de manzana. Ya ando hablando como el gallo Claudio. Y miel. Vinagre y miel. Bien. Combinación perfecta para muchas cosas, amigos. Esto lo vamos a mezclar. Yo acá ya lo mezclé. Miren. Vamos a mezclar muy bien. Y vamos a agarrar un cotonete y vamos a aplicar la mezcla. Y mezclar bien porque, miren, si se fijan, no está muy bien mezcladito porque todavía está ahí la consistencia de la miel. Tiene que estar bien mezclada. Tiene que estar bien mezclado el vinagre con la miel. Y nos lo ponemos sobre la herida. Este también se siente rico. No molesta. Este también hay que ponerlo durante tres veces al día para que sea más efectivo. Y listo, amigos. Así de sencillo. Botonetito, miel, vinagre y aplicamos. Ese es el number five. El remedio número seis no es de mis favoritos, amigos, pero también varias personas lo usan. Inclusive mi hermano lo ha usado y también le ha funcionado. Es este. Se van a decir que estoy loco, pero sí. Es el cloro, amigos. Este, vamos a destaparlo. Vamos a utilizar un cotonete. Y, permíteme tantito. Vamos a aplicar. Tantito cloro. Y le vamos a poner sobre la herida. Este arde, igual que el ajo, para las personas que son muy sensibles, no lo usen. Ok. Mejor utilicen los otros remedios que ya les mencioné. Pero... Ese es el remedio number six, amigos. Number six. Ese aplíquenlo cuidadosamente y solamente una vez en la mañana y una vez por la noche. Y con mucho cuidado, amigos. Nuestro remedio número siete consiste de algo también que no, no suelo recomendar mucho, pero existe y es la pasta dental. También colocar un poco de pasta dental sobre nuestra herida va a funcionar para que se nos seque y sea más rápida su curación. Me voy a poner un poquito. Me voy a poner un poquito. Tomamos un poquito. Y la ponemos sobre la herida. Listo, amigos. Eso también se siente muy fresco. Pero... Ay, me están barrando. Pero pues es muy así como muy notorio. Si vas a estar en tu casa, pues está bien. Y no tienes de otro más que esto. Úsalo. Vas a ver que también te va a funcionar y se te va a quitar más rápido tu fueguillo. En caso de que no haya nada más, amigos. Y eso es lo único que tengan en la mano. Pues aunque sea un pastazo para apagar ese fuego. Y para finalizar con nuestros remedios para quitar el fuego. Vamos a utilizar el tan popular y conocido cicloferón. Si, amigos. Ya si no quieren andar haciéndome enjurjes como yo. Cómprense su pomadita de cicloferón. O alguna pomada que tenga docon azul. Y listo. Vamos a utilizar. Como dice aquí. Untar cinco veces al día en la herida. Y untamos. Entonces también es muy visible como la pasta dental. Pero este pues ya es un remedio enfocado para la prevención del fuego. Amigazo. Y listo. Hemos terminado. Para finalizar este video, amigos. Solamente les quiero comentar el cuidado después de que tuviste un fuego. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Si ustedes usaron cepillos de dientes, labiales, toallas, toallas faciales, rastrillos. Algo que haya tenido contacto con la lesión. Tírenlos. ¿Por qué? Porque el virus ahí se queda. Entonces no es bueno tener esos productos ya ahí en tu casa. Porque vas a seguir generando más fuegos. Y pues esto nunca va a acabar, ¿verdad? También evita usar tenedores, platos, vasos. Todo lo que es lava. Porque pues si vamos a lo mismo, ¿no? El virus ahí se queda. Aunque pues por más cloro que le pongas, no es recomendable. Mejor compra vasos desechables, platos desechables, tenedores desechables. Todo lo que puedas usar desechable mientras tengas la herida. También procura usar gel antibacterial como nota final. No rompas la ampolla porque si la rompes te expandes más el fuego. Y pues no queremos eso, ¿verdad? Así que cuídense mucho, amigos. Hagan todos los remedios que les dije para ver cuál les favorecen más. Si no les gusta el ajo, pues hagan el del vinagre. Hagan el del tomate. Hagan algunos de los que pues ya les comenté. En caso de que algunas de las cosas que les mencioné les dé asco o no les guste, ¿verdad? Bueno, y pues eso ya es todo por el video de hoy. Quiero agradecerles otra vez a todas las personas nuevas que están llegando al canal. Muchas gracias por estar aquí, por apoyarme, por ver los videos, por sus comentarios, por todo. En verdad se los agradezco. Recuerden que soy Esteban, el tapatío más tapatío. Hay Jalisco no te rajes. Gracias por ver y cualquier duda en los comentarios. Thank you. Chau chau.